Bienvenidos a Movizona. En primer lugar, dejadme que os pida disculpas por no haber traído este vídeo antes. Me ha sido totalmente imposible. De hecho, he llegado hace pocas horas a España de nuevo. La semana que viene veréis el por qué. Bien, nuevo Poco X2. Y lo de nuevo es porque sí, es un nuevo Pocophone, pero está basado totalmente en un Redmi K30 4G. Hay mucha polémica alrededor de este dispositivo. Es una decepción, es un telefonazo, es un dispositivo que realmente hace honor a la marca Poco. Bien, vamos a ver todas esas especificaciones interesantes de este dispositivo, pero luego también quiero hacer una reflexión acerca de este terminal porque creo que a veces es injusto incluso sin haberlo probado. Así que primero, especificaciones. Y luego, un poquito de opinión. Y por cierto, quédate hasta el final del vídeo porque te tengo que comentar algo, una pinceladita, de un próximo vídeo de un teléfono de gama alta de Samsung que lanzaré en unos días. Así que, comenzamos. Como digo, este teléfono, a nivel especificaciones, realmente nos sorprende. Nos sorprende porque es un Redmi K30 4G. Exactamente. En absolutamente todo. Lo que cambia es antiguamente entre un modelo y otro es que en la parte de atrás, obviamente, no pone Redmi, sino que pone poco. Ya está. Incluso los colores son prácticamente los mismos. Bien, dimensiones. Tenemos un teléfono bastante grande. De hecho, si no te gustan los teléfonos así, pues con una pantalla enorme, pues es posible que no te guste. 165,3 milímetros de alto, 76,6 de ancho, 8,8 milímetros de grosor y 208 gramos. Es un teléfono construido en cristal, en aluminio, un teléfono pesado, pero tiene una explicación. Y es que la batería es salvajemente enorme. Un detallito que creo que a muchos os gustará saber, viene con jack de 3,5 milímetros. Pasamos a uno de los puntos más polémicos, junto con el microprocesador, del que os hablaré más adelante, de este Poco X2. Y es su pantalla. ¿Por qué no le han puesto una pantalla super AMOLED? Pues porque probablemente con la tasa de refresco que han querido incorporar, el precio habría subido bastante y porque, repito, se basa en el Redmi K30. Tenemos un panel de 6,67 pulgadas, con tecnología IPS LCD y con una resolución, como estás viendo, de 1080 x 2400 píxeles, con un aspect ratio 20 novenos. Se ocupa prácticamente el 89% del frontal, tiene protección Corning Gorilla Glass de quinta generación y tecnologías como el HDR10, la tasa de refresco de 120 Hz, que se podrá bajar si te apetece. Y una cosita bastante curiosa es que el brillo se queda en 500 nits. Sería genial que tuviera un poquito más de brillo, aunque tendré que probarlo porque hay teléfonos que sí te marcan que tienen ese brillo máximo, pero luego en condiciones en las que hay mucha luz, pues como que saca un poquito más, ya sabéis, un poquito más de brillo. Bien, esto en cuanto a la pantalla. Vamos a pasar ahora a lo que viene siendo el hardware, hablando de microprocesador, y las versiones, porque hay tres. Desde la más básica a la más top. El microprocesador que monta no es de gama alta, pero es un muy buen microprocesador. Y si habéis estado viendo vídeos de Movizona y si habéis estado leyendo mis redes sociales, yo creo que nadie esperaba que montara un Snapdragon 865. Viene con un Snapdragon 730, un microprocesador con una litografía de 8 nanómetros y con esta configuración, las versiones 6 más 64, 6 más 128 y 8 más 256. Ojo, muy atentos a esto. El almacenamiento es UFS 2.1. Yo creo que esto es muy importante. Sí, ya sé que hay memorias más rápidas como el 3.0 y también las nuevas 3.1, que de hecho se han anunciado hace pocos días. Yo creo que este teléfono, además, incorporando una GPU Adreno 618, me parece que a nivel de videojuegos y de cualquier lo que sea que quieras hacer, cualquier aplicación, cualquier proceso, todo, el teléfono va a funcionar súper bien. Pero súper bien. Ahora también entiendo que hay personas que esperaban un poco con un microprocesador de gama alta que llegará. Vamos a hablar ahora, si os parece bien, de las cámaras. Y de hecho os he preparado una maravillosa imagen en la que vais a poder ver cada una de estas cámaras. De hecho, tenemos para todos, pero noto algo que falta algo. Bien, tenemos una cámara principal con muchísima resolución firmada por Sony. Luego tenemos un gran angular, un sensor que se ocupará del macro, y luego tenemos otro que se ocupará de mediciones de profundidad. Además, en cuanto a cámaras frontales, también tenemos dos. Tenemos una con muchísima resolución de 20 megapíxeles y otra pues más pequeñita, que se ocupará ya de medir la profundidad y de recabar ciertos datos importantes, sobre todo para hacer un mejor modo retrato. En esta ocasión sería una cámara de 2 megapíxeles. ¿Qué he hecho en falta? Pues he hecho en falta un sensor que se ocupe del zoom óptico. Que luego a lo mejor gracias a que tenemos un sensor de 64 megapíxeles y haciendo un recorte quizás no necesitemos. Puede ser. Pero bueno, esto es cuestión mía personal. Si luego podemos hacer un pequeño crop y se ve bastante bien, no perdemos demasiada información, pues perfecto. Y como ves, también el apartado fotográfico es el mismo que el del Redmi K30 4G. Y llegamos a un punto súper importante, cada vez más. Porque estamos viendo como la gama media, también la gama media premium e incluso ya la gama alta, están montando cada vez baterías con una grandísima capacidad. Y aquí no hay ningún tipo de excepción. También tiene su parte lógica porque el panel es IPS, que suelen consumir un poquito más que los AMOLED y similares. Y porque la tasa de refresco alcanza los 120 Hz. Es decir, que aquí montar una batería de 4000 mAh o incluso menos, habría sido un poco contraproducente. Por tanto, lo que han hecho es incorporar una batería de 4500 mAh con una carga rápida de 27W. Lo cual creo que está bastante bien. Entiendo que haciendo cálculos así rápidos, el teléfono en una hora y cuarto, una hora y veinte minutos, estará cargado de cero a cien. Lo cual está bastante bien. Y en cuanto al software, tampoco hay ninguna sorpresa. Tenemos Miui 11 basado en Android 10, pero viene, bueno, ya sabéis, con esos retoques, esa capa de personalización, ese launcher que incorpora Poco en sus dispositivos. Ahora puedo hablar en plural porque hasta el momento solo habían lanzado un dispositivo, ya sabréis, el Poco F1. Vamos ahora con el tema de la conectividad, que en mi opinión está bastante bien, es bastante completo. Tenemos Wi-Fi, AVGN, AC de doble banda, AGPS, GLONASS, GALILEO, VDS, Bluetooth, 5.0 USB, OTG y como os he comentado antes, también tenemos jack de 3,5 milímetros. Si vas a comprar este dispositivo, mira muy bien las bandas compatibles en tu país, en tu operador, porque es bastante probable. De hecho, creo que respecto a las bandas que se utilizan en España, creo que hay un par que no tiene. Al menos la versión India. Es un teléfono que se ha presentado para India. No hay versión 100% global. Soy muy pesado con esto, pero es que luego os compréis los teléfonos y me decís, oye, mira, que es que no me funciona 4G con mi operador o no me funciona... Claro, porque hay bandas que no son compatibles. Así que mirad muy bien esto. Bien, tema precio. Al cambio, luego había que aplicar diferentes impuestos a las CELES dependiendo del país. Estamos hablando de 205€ para la versión 6x64, 220€ para la versión 6x128 y unos 255€ para la versión 8x256. La de 205€ yo creo que en España cuando acabe llegando, que espero llegue, se venderá seguro por debajo de los 300€, lo cual me parece bastante bien y lógico, porque recordad, el Poco F1 llegó a España por 329€. Así que no creo que se venda por más de 300€. Bien, esto en cuanto a todo lo que trae el dispositivo, que está genial, que está muy bien, pero ahora me parece que es vital hacer una pequeña reflexión, porque creo que se está levantando como una especie de polémica bastante estéril alrededor del dispositivo. Si quitas el tema del microprocesador, que el 730G está bastante bien, tienes mejor batería, mayor pantalla para los que le guste, Tienes el tema de los 120Hz, lo cual yo creo que está bastante bien. El diseño es más bonito, aunque bueno, si lo hubieran lanzado en plástico también se le habrían tirado al cuello. Tiene mejores cámaras y más cámaras, entonces a mí me parece un mejor teléfono que el Poco F1. Así que efectivamente, ese teléfono no viene a sustituir al Poco F1, sino tendremos un Poco F2 o un Poco X2 Pro próximamente, que se basará en el Redmi K30 Pro, que todavía no se ha presentado, que en unas semanas tendremos entre nosotros. Y luego, en relación calidad-precio-prestaciones, me parece uno de los mejores teléfonos que te puedas comprar actualmente. Cuando se lance, si es, yo creo que va a ser así, por debajo de los 300€, es que va a ser uno de los mejores teléfonos que te puedas comprar, con un rendimiento brutal, con una muy buena autonomía, con una buena carga rápida, con una pantalla, salvo que, no, yo, tiene que ser amoled o similar, si no, mis ojos se salen de sus órbitas, no puedo, me explota la cabeza, vale, pues, entonces no. Pero si no eres uno de ese 1% tan tiquismiquis, pues yo creo que la pantalla está bastante bien. Y ahora te pregunto a ti, ¿qué opinas de este teléfono? ¿Te resulta decepcionante? ¿Te resulta un teléfono muy recomendable? Déjame tu opinión, también hay términos medios, en los comentarios. Y también os quiero decir, antes de terminar el vídeo, que próximamente os traeré, llevo ya unos días probándolo, un análisis de este gama alta de Samsung, gama alta de Samsung con microprocesador Snapdragon 855, no digo más, lo veréis próximamente, recordad, aquí, en Movizona. Muchas gracias por vuestro apoyo, por vuestros comentarios, por vuestro like, por ir a la descripción a leer un poquito más de información, y nos vemos en el próximo vídeo, recordad, aquí, en Movizona. ¡Chao!